Música Bienvenidos a otro capítulo de Lore de Personajes En esta ocasión seguimos con la historia, bueno de hecho no se si sea un nuevo arco, un nuevo capítulo Por lo que ando viendo aquí este capítulo 1 del Adicto al Lore Yo ya había dicho que iba a grabar este día, pero como siempre haciendo relleno, siempre Rascali haciendo relleno en el inicio Que hueva Rascali, pero bueno, vamos a empezar con este capítulo Arco 2, Reconstrucción y Perfección Siete meses han pasado desde aquel ataque a la bella ciudad Konton Aquel ataque que cobró varias vidas y fue liderado por un demonio más sanguinario que el mismo Freezer La ciudad ya se había reconstruido y en su centro una estatua se eligió en honor a la guerrera que derrotó al demonio y su séquito Vamos a poner ahí la imagen de la estatua, estatua holográfica, pero estatua muy bonita Dicha heroína, con ayuda de otros guerreros como Goku y Vegeta, logró alcanzar la dimensión divina y derrotar al demonio llamado Striker Lo pudo haber eliminado, pero por culpa del Kaiju-sama de mil generación, el maestro de la Saiyajin Que también era padre del demonio intervino y rescató al demonio y su séquito Ella pensaba que podía vencerlo fácilmente, al igual que el hijo, pero cuando este liberó todo su poder, ella solo retrocedió instintivamente con terror en sus ojos Supo que enfrentarlo era una muerte segura, por lo que tuvo que dejarlo escapar Ella se culpaba por aquello, pudo haber acabado con Striker aunque Glacier lo hubiera matado No sabía si lo que hizo estuvo bien y mal, y ahora una vez más, estaba sin su guía Ella militaba encima de un lago pensando en ese momento, pensando en que debería haber hecho Decidiendo si estuvo bien o mal dejarlos ir, o el no haber visto la nave antes Ella se había deshecho de su antiguo Gui, ya que este quedó rasgado enormemente tras su batalla contra el demonio y su séquito Su nuevo Gui tenía un diseño similar al de su primer maestro, aquel humano que la cuidó y entrenó a ella y a su hermano Su cinturón era lo que quedaba de la chaqueta de su hermano Ninku, el cual había sido convertido en el androide 25 Y al cual ella tuvo que eliminar, y sus botas y guantes pasaron a ser de una armadura de combate La última que Glacier le proporcionó, aunque él le había traicionado a ella, aún sentía respeto y agradecimiento hacia él por entrenamiento dado Su meditación sería interrumpida por una llamada de la Kaioshin, la cual quería verla en el nido del tiempo Ella no tardó en llegar volando y terminando delante de ella ¿De qué quería hablar? Te llamé para decirte que aunque derrotaste a Stryker y su banda, aún no es momento de descansar No los mataste y al no hacerlo dejaste que huyera con un ego herido No pude matarlos por la intervención de Glacier, si lo intentaba, él me hubiera matado Y hoy día no habría más con Tom City Es evidente que van a fortalecerse, se están encondiendo en un planeta fuera del mapa universal de la patrulla galáctica Por lo que no sabemos dónde están, pero si ellos se fortalecen, todos deben hacerlo, tú incluida Neta, ves voz de woman que hace el rascal y... Digamos que aunque no he encontrado un nuevo maestro, Vegeta fue mi opción más cercana Pero digamos que aún no tenemos las mejores relaciones debido al pasado de nuestras familias Eso lo sé, por lo que quería decirte que alguien importante se estaba buscando El ángel del dios de la destrucción del universo 7, Whis Aquello sorprendió a la Saijin ¿Un ángel dispuesto a entrenarla? La Saijin iría al lugar en el que la Kaioshin le dijo que el ángel se encontraba El monte Paus Ella llegó al monte en el cual dicho ángel estaba esperando Mientras comía unos platillos preparados por los robots de la corporación cápsula ¡Ja! Te estaba esperando Erika, la gente de la ciudad habla mucho de ti, de tu gran poder y talento No soy muy de presumir, no puedo hacerlo después de todo Sin la ayuda de los demás no habría alcanzado la fase dios y posiblemente hubiéramos muerto todos Aún así, tu poder es sorprendente, un enemigo que ponía a Goku y Vegeta en sus fases blue Pudiste derrotarlo sin siquiera haber dominado la fase dios Es por eso que le dijiste a la Kaioshin del tiempo que me gustaría entrenarte Sería un honor para mí ser su discípulo, señor Whis Está decidido entonces, te espero en la habitación del tiempo No pude esperar a ver todo tu poder Tras unos minutos y que Whis terminase su comida, ambos partieron a la habitación del tiempo La gravedad era más pesada pero el ángel no le afectaba y la Saijin estaba acostumbrada Debido a sus entrenamientos pasados Muy bien, comencemos con algo simple, ya que aún no dominamos el ki divino Erika al oír eso comenzó a elevar su ki Su pelo se volvía rubio y sus ojos azules Tras una explosión de ki, el Super Saijin 2 se rebeló Y con ese poder se lanzó a atacar al ángel El cual con un solo golpe dejó, ah no, con un solo no sé qué dejó Detuvo el puñetazo Todo golpe patado a ráfaga que la Saijin lanzaba era bloqueada O esquivado por el ángel que veía todo evaluándola Ella no se dejaba llevar por emociones como antes hacía Ella en un punto lanzó una ráfaga de ki, una ráfaga de distracción que levantó bastante polvo en un intento de distraer al ángel El cual con un movimiento de su bastón disipó el polvo y levantó la mirada viéndola creando una esfera de ki de color negro y morado Un ataque capaz de destruir un planeta pero a la vez de ser controlado por telekinesis Ella lanzó la esfera la cual esquivó con facilidad Erika movió sus dedos haciéndola retroceder Parecía que impactaría por la espalda del ángel Pero este de un salto la volvió a esquivar Y con un solo toque de su bastón la hizo explotar Aunque aquello en vez de desanimar logró emocionar más a la Saijin la cual sonreía sin saber Ella aprovechando la explosión se lanzó a atacar a la gran velocidad Aunque el ángel esquiaba y bloqueaba todo, ella seguía avanzando Su habilidad iba en aumento al igual que su emoción Incluso comenzó a lanzar ráfagas de ki para intentar darle al ángel El cual tranquilamente iba esquivando y bloqueando todo Incluso con su habilidad en aumento Hasta que en un momento en la que Erika lanzó un puñetazo imbuido en ki El ángel desapareció delante de ella y apareció en su espalda Antes de que la Saijin pueda responder El ángel dio un simple golpe en la nuca de la Saijin El cual en vez de dejarla inconsciente la forzó a destransformarse Volviendo a su estado base algo aturdida Muy bien, ahora quiero que hagas algo Por mí, quiero que te concentres Que busques ese ki divino que te fue otorgado por tus amigos Cierra los ojos y ábrelos cuando lo encuentres Ella algo confundida por la instrucción lo hizo Cerró los ojos y en su espíritu buscó aquel divino poder Tardó un tiempo, pero cuando los abrió Una onda expansiva salió Su ki se tornó rojo Sus músculos se comprom... Se compromieron Como que se expandieron Y sus ojos y cabellos se tornaron de color rojo El Super Saijin Dios Increíble, antes no podía acceder a esta fase Después de que me cure de ese combate Concéntrate, descubriste como acceder al ki divino Pero aún no lo dominas Un mortal no puede sentir tu ki como tampoco puede ser detectado por rastreadores Pero otros dioses o demonios sí pueden detectar Sé que te sientes con poder ahora El ángel fue interrumpido No hay suficiente poder Incluso con esta forma Stryker me dio una paliza en esa forma dorada En la que se transforma antes de caer derrotado Stryker también tiene un gran potencial Y fue mejorado por el ki maligno de los demonios Esa forma que describe es Él no es el primer arcociano en conseguirla El mismo Freezer fue el primero en obtenerla ¿Freezer? Espera, eso quiere decir que esa forma es... La tan llamativa forma Golden Parece que Stryker la obtuvo gracias a su entrenamiento Y la despertó con la desesperación que sintió al estar contra las cuerdas Ahora volvamos al entrenamiento Dijo para con su mano dar unos movimientos Y las condiciones en la cámara del tiempo se tornaron más hostiles Y la gravedad más pesada La cabellín le informó del tipo de entrenamiento que Glacier le dio a ella Por lo que él optó por algo más intenso La Zahain tomó un respiro y se elevó Miró fijamente al ángel Aún con una sonrisa en su rostro Y se lanzó a atacar Su velocidad había aumentado al igual que su fuerza Pero aún no era suficiente para darle al ángel Sin darse cuenta gastaba demasiada energía con cada ataque Y la forma divina la estaba desgastando Pero eso no detendría su asalto Aunque el ángel simplemente esquivaba a Bilocas No, 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 no Estás atacando a lo bruto sin medir tu energía Te dejas expuesta a algo como esto Dijo para extender su mano Y lanzar una invisible ráfaga aquí La cual estampó a Arica contra la puerta de la habitación Descansa un momento antes de volver a intentarlo Solo en ese asalto usaste el 40% de tu energía total Güey, está bien vacío Porque ahí sí se ve estampada contra la pared Mira la pobrecita Está vaciada la foto Ella descansó unos minutos antes de impulsarse y volver a atacar El ángel seguía esquivando Pero notó que ella no estaba usando tanto ki esta vez en sus ataques El desgaste era notable Pero ella seguía atacando En ese punto Goku ya no podía continuar Whis solo se dedicó a esquivar Evaluando a la Saijin Y notando el potencial latente que tenía Su habilidad de seguir peleando Aun cuando tiene poca energía restante Ella lanzó un poderoso ataque cuando parecía que Whis estaba distraído Pero este lo esquivó al último segundo Causando que ella se quede con muy poca energía Al haber puesto tanta en aquel golpe Es suficiente Ya no puedes continuar Te equivocas No pudo terminar siquiera Ella tomaba aire debido al agotamiento a la par Que volvía a su forma base Whis acercó a ella notando la agotada que estaba Debo admitir que me ha sorprendido Ni siquiera Goku y Vegeta me hicieron esquivar tantos ataques Tu velocidad y esfuerzo son admirables Pero aún no sabes controlar tu energía Supongo que tu antiguo maestro no te enseñó eso La Siet me enseñó varias cosas Aunque cada lección doliese como un inferno La Siet, el guardián ¿Quién diría que sería capaz de alcanzar tal poder? Supongo que su mutación si es como la de Freezer después de todo La Kaeshi no previó algo como eso Bueno, por ahora el entrenamiento ha terminado Ya no puedes continuar Te equivocas Dijo la Saijin con una voz débil Haciendo que el ángel se acerque a escuchar mejor ¿Qué fue lo que dijiste? Dije ¡Te equivocas! Cuando dijo eso Lanzó un gancho El cual por la distancia y la sorpresa del ataque Whis terminó recibiendo el débil golpe De la gotaza y ¡Oh, vaya! Que me tomaste con la guardia baja Con ese espíritu de pelea que tienes Apuesto que tendrías grandes resultados bajo mi tutela Erika fue a descansar Mientras Whis servía algo para comer El entrenamiento de la Siet en Tierras Divinas había comenzado No sería fácil Pero eso a ella no la detendría Mientras tanto en Cotton City La callejita estaba hablando con Jaco El cual era representante de la patrulla galáctica en la ciudad ¿Encontraron algo sobre los sujetos que les dije? Bueno, brah La patrulla detectó una nave del ejército de Colt Que coincidía con las características que nos dijo Pero cuando cuatro operativos fueron a ver Fueron recibidos por el demonio al que usted llamó Stryker Por lo que vimos en los visores de esos operativos Estaba furioso Y le dio una muerte dolorosa a los operativos Después de eso la nave desapareció Como si nunca la hubiésemos encontrado Por lo que me muestras del video Los visores aparte de la furia aún se ven heridas La patrulla del tiempo también ayudará en la búsqueda Fin del capítulo 1 Arco 2 Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Y mira en chinga tenemos este capítulo de Tech En chinga lo tenemos aquí Vamos a leerlo una vez Capítulo 5 Viejos enemigos Ahora lo recuerdo ¿Quién era ese sujeto? Después de su entrenamiento con Whis Johan se encargaba de las gritas temporales Que aparecían frecuentemente en el ciudad de Conton En ese tiempo Johan encontró a una grieta temporal Donde se encontró a un sujeto desconocido Y es nuevamente poderoso ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No deberías estar aquí No es necesario que lo sepas Así que menos charla y más acción Seas quien seas No debes estar aquí Te enviaré de vuelta a tu casa si es necesario Veo que no has cambiado Pues adelante ¿Por qué no intentas enviarme de regreso? Saiyajin Me encanta decir Saiyajin aunque no diga Saiyajin Bien Tú lo pediste El misterioso sujeto no hizo caso a la advertencia de Johan Por lo que este mismo tuvo que responder a la fuerza bruta Johan apareció frente al desconocido Intentó darle un puñetazo en el estómago El misterioso sujeto ya veía venir ese ataque Por lo que lo esquiva usando la teletransportación Johan se sorprendió al ver que logró esquivar el ataque Y en eso el misterioso hombre aparece atrás de él Vaya que no has cambiado nada Johan Sigue siendo tan predecible Al parecer El misterioso sujeto apareció detrás de Johan Y lanzando una ráfaga de aquí A Johan que lo manda a volar Causándole mucho daño Anda Levántate Prometo no lastimarte mucho Saiyajin Si no te vas a levantar Entonces te voy a Te voy a hacer que te levante El misterioso sujeto carga una ráfaga de aquí Y la dispara impactando con Johan Sin embargo Vaya Hasta que por fin te levantas Además De que no esquivaste Ese ataque Y decidiste recibirlo directamente Eso te causará muchos daños Saiyajin Bueno ya no voy a decir Ya no voy a decir Saiyajin ya Johan aparece entre el humo Con muchas heridas en su cuerpo Pero aún así Puede seguir peleando Menos charla Y más acción Insolente Si tanto quieres acción Toma esto El hombre disparó El hombre disparó una Onda de ki Falsa Que Johan Intentó bloquear Pero al momento de bloquearla El hombre aparece atrás de él Con una espada de ki Listo para cortarlo en dos Johan apenas logró percibirlo Y esquivar Eso por poco me da Je Aún no terminamos con esto Pero cuando el hombre Intentó dar un golpe Hacia atrás a Johan Hizo un clon de él mismo Para engañar a su enemigo Que tonto eres Tu también eres Johan desapareció Para después A una velocidad increíble Conecto una desbastadora patada A su enemigo Así noqueando Y terminando la pelea Esto se acabó mal Estoy muy cansado Concentré toda mi energía En ese ataque Que bueno que funcionó Ambos guerreros Cayeron al suelo Y ambos quedaron inconscientes En la actualidad En el infierno Es todo un placer Para mi torturarte Y según Tu acabarás conmigo Si claro Pues Es lo que voy a hacer De cualquier forma Je 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 Creeme Si pudiera Ya estarías muerto Ya me aburriste Ah Vaya Hasta que por fin Regresaste Yo Tal como lo planeamos Aquí está el sujeto Que mencionas Je 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 Te llevo la hora Johan El que dice Mira 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 Está bueno ese giro de tuerca Es el que dice Sachachin Antes de irme Quiero agradecer especialmente A Danny Art 17 Mónica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones De mi Riscali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también Llegan a hacer comisiones Por si gustas Encargarles Un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Y nos vemos ¡Gracias!